FM 89.1 Radio Universidad Vamos a saludar al Gente General de la Confederación de Entidades del Comercio de Orocarburos y Afines de Argentina Secha, el señor Guillermo Lego. Guillermo, ¿cómo le va? Jorge Chamorro, Mauro Jardón, los saludamos aquí en la radio de la Universidad de La Matanza. ¿Cómo anda? Esperando a ver qué es lo que pasa con esto que usted bien estaba comentando. Así que bueno, me adelanto a decirle en términos generales esto. En realidad lo que se espera para el primero de abril hay un porcentaje que va a estar directamente relacionado con el aumento de los impuestos. O sea, la vez pasada se aumentó el impuesto, atento a que tomaba un valor determinado, el Estado decidió repartirlo entre dos meses. O sea, prácticamente el 50% de cada mes. Entonces este 50% ocurriría ahora a partir del primero de abril. Lo cual orillaría alrededor de un 1,20% en el incremento de combustible. Lo que nosotros estimamos, pero no es que tengamos cifras concretas, es que posiblemente por las variaciones que ha habido últimamente con el dólar, concretamente el cierre de hoy prácticamente estaba en 43.50 o parecido a ese valor. Y también había incrementado el clube internacional, que está prácticamente en 67, 60 dólares el barril. Era de que obviamente las petroleras iban a tomar ese momento para también incrementar el producto intrínseco. O sea, propiamente dicho. Entonces por ahí se está hablando que podría orillar alrededor de un 3 y como máximo, dependiendo del tipo de producto, a un 4 o un 5%. Pero son cifras estimadas. Nadie tiene la realidad ni las petroleras tampoco informan los aumentos hasta el día o a la noche en que ello ocurra. Bueno, el panorama es para ese lado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Diego Mauro Jardón los saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. También además de esta situación que se da con el aumento o el posible aumento, quería consultarle acerca del consumo. ¿Se mantiene el consumo de combustible? Porque vemos los indicadores de la mayoría de los rubros en baja en los últimos tiempos. ¿Cómo es el tema del consumo? No, el consumo también, sigue las generales de la ley. Lamentablemente es así. Nosotros en los últimos meses, les digo prácticamente 5 o 6 meses atrás, venimos notando una merma en general de todos los productos sumados, alrededor de un 3,4 o 3,5% de disminución del consumo. Con algunas particularidades específicas de este sector, que es que mucha gente ha pasado a usar productos caros a productos menos caros, digamos, pero han reducido la calidad de alguna manera. Entonces, ¿qué ocurre? Es decir, se han pasado de una nafta, o la mayoría ha pasado de la nafta premium a la super, digamos. Exacto. Entonces, fíjese que los porcentajes de pasaje, si bien en términos generales, dice, bueno, todos los combustibles en general, uno más, uno menos, bajaron en promedio un 3,5, pongámosle un 4%, en el caso de la premium, que es la nafta, digamos, de mayor relevancia para todas las petroleras, está prácticamente en un 20 a 27%. Eso es un síntoma sumamente importante, porque es el producto más caro que tienen las empresas petroleras. Entonces, ese 27% es amortiguado en volumen un poco porque hubo un aumento en el consumo de la nafta super, que es una nafta, digamos, un poco de menor calidad que la premium. Bueno, ahí la realidad es esto, y no es de ahora, sino hace ya varios meses que se viene notando eso. Así que, bueno, ese es el panorama. Para nosotros, digamos, para el sector estacionero, hay una gran preocupación porque esta disminución de volumen se va, digamos, manteniendo, incrementando, y realmente un estacionero, el punto clave para él es la venta. Nosotros nos medimos por cantidad de litros. O sea, para que tengan una idea, una estación de 350.000 litros por mes es una estación que más o menos puede salir adelante. O una estación que está por debajo, que sería el punto de equilibrio, es una situación más que penosa. Bueno, en la medida que vaya disminuyendo el consumo, muchas estaciones que estaban en 350.000, 370.000 litros, van a empezar a bajar. Y ni que hablar de las que están en 200.000, 250.000 litros. ¿Esto ha repercutido en, no sé si hubo despidos en el sector? ¿O cómo es esa situación? No, o sea, despidos, así como uno puede pensar tipo masivamente, no lo ha habido. Honestamente, por ahora no ha habido, porque en general la relación que hay entre el empleador y el empleado en este tipo de actividad, que incluso a veces son actividades de tipo familiares, hace que se mantenga, digamos, el plantel hasta un momento determinado. Lo que ocurre es que normalmente entran en una zona crítica y ahí sí, la estación, más que despedir una persona o dos, tiende a cerrar directamente. Pero en general no se ha dado. Pero en algún momento va a pesar esto. Tenga en cuenta que ya a partir de este mes, o mejor dicho del mes, a partir de abril, concretamente van a empezar las rondas paritarias, con las cuales es obvio que el sector trabajador va a querer, digamos, de alguna manera compensar los golpes inflacionarios. Bueno, ahí también viene otro tema. O sea, si yo vendo menos, estoy, digamos, totalmente presionado por la parte impositiva. Y ahora voy a tener que dar aumentos, que seguramente la gente se lo merece, pero no puedo bancarme todo esto. Entonces ahí se va a notar un poco más alguna merma. Bueno, así que entonces, para repasar para la audiencia, Guillermo, calculan que la semana que viene va a haber aumentos, entonces. Sí, posiblemente, sí, sí. Eso es, digamos, qué es lo que pensamos que va a ocurrir. La premium se iría, ¿cuánto? ¿47, más o menos? Sí, más o menos. Sí, ahora están 40 y pico, 44. Pero bueno, aquí en el Conurbano, cercano a aquí en La Matanza, ya está en 47 pesos, digo, en muchas estaciones de servicio. En la localidad, sí, sí. Y lo que hay, un detalle, es que mucha gente debe pensar que cada vez que aumenta, el estacionero se beneficia. Y no es así, porque el estacionero a su vez le aumenta a él el precio de costo. No es que la petrolera se quedó fija y le aumenta al público nomás. Claro, claro. Entonces, evidentemente, la rentabilidad está ahí siempre. Hay una tendencia a la baja, concretamente. Entonces, si encima de eso vende menos, la situación se pone bastante caótica, ¿no? Bien, bueno, estaremos atentos. Entonces, Guillermo, gracias por atendernos como siempre. No, faltaba más, ¿eh? Un abrazo. El gerente general de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidroca Burgos y Afines de Argentina, Guillermo Legos, se viene el aumento. Uno más. 50 pesos acá, va a estar la premium. Y cercano. Y la super, ¿qué quedará? ¿En 43? Y ahora está... No, ya estaba. Estaba en 43, 44. Y atrás de eso, de los combustibles, viene el aumento del gas, después la luz. Todo está atado. Todo es un círculo. 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 Gracias. 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 Es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.